El Capricho Beach House se encuentra en la península de Barra de Santiago en El Salvador, entre la playa y la laguna. Dispone de jardín, solarium, zona de conexión wifi gratuita y aparcamiento también gratuito. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, techo de hojas de palmera, una cama doble y una cama individual. También disponen de suelo de baldosa y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El complejo cuenta con un restaurante con terrazas frente al mar abierto de 6 en punto a 21 en punto. También se pueden encontrar otros restaurantes en Bocana, situado a 1 kilómetro, o en Barra de Santiago, situado a 3 kilómetros. El complejo dispone de servicio de lavandería y el mostrador de información turística ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. También se pueden organizar excursiones en barco por los manglares o a las zonas donde las tortugas depositan sus huevos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.